¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Demeleos a De Lengua me como un taco. Y este es el menú, mira. Claro que sí. Echa la pantalla. Andaba todo atarantado. Sí. ¡Olé! ¡Olé, tía! Sonó la alarma. Sonó la alarma. Y está muy interesante este día porque, primero, cuando decimos, es que andaba todo atarantado, ya sea yo u otra persona, ¿de qué estamos hablando? Pues que andaba así como medio menso, ¿no? ¿Medio menso? Como que no te giraba el ratoncito en la cabeza. De acuerdo, ¿no? Incluso así como que en otro lado. ¿Dónde estoy? ¿Qué onda? Bueno, aturdido, espantado incluso. En algunos lugares se usa como sinónimo de borracho. Es decir, no, está todo atarantado. Bueno, pero ¿por qué usamos la palabra atarantado? Atarantado. Esa sí te la voy a deber. Está muy bonita, mira. Viene de la picadura de la tarántula. Échale a la pantalla, por favor. Atarantado. A-tar-an-tara-ntula. Ah. Cuando te pica la tarántula, es que estás atarantado. No, pues imagínate que te pique una tarántula y te quedas medio... Medio atarantado. Medio atarantado. Atarantulado. Entonces, por eso, de ahí viene. Esa es la raíz. Estás atarantado porque a lo mejor te picó una tarántula y tienes algún tipo de reacción. No es que estés menso, es que estás aturdido. Aturdido. Aunque lo usamos de distintas maneras. ¿Vale? La siguiente a la pantalla, por favor. A veces llegamos, los lunes llegamos medio aturdidos, ¿eh? Medio atarantados. ¡Olé! ¡Olé! ¿En qué lo usas? Pues en los toros se usa. ¡Olé! ¡Olé! En el fútbol también, cuando torean en una jugada le dicen ¡Olé! ¡Olé! Pero también es una expresión cuando de pronto alguien hace algo de aplauso, es ¡Olé! ¡Olé! Con acento ¡Olé! 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 La Real Academia dice que Olé proviene, ¿sabes de dónde? ¿De dónde? De una exclamación árabe. ¡Ay, de verdad! De hecho, a la pantalla lo tenemos aquí. Pensaría que todo es español. ¡Ohalá! ¡Ohalá! Igual a por Dios. Y esta parte de Alá se fue deformando hacia el Olé. No es igual a Ojalá, que es parecido. Este es Ohalá, por Dios. ¡Ohalá! 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 Y fue cambiando, cambiando, cambiando. Vamos a llegar al Olé. ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! Y finalmente, esta que está muy bonita. Sonó la alarma. ¿En qué circunstancia lo dices? En las mañanas. ¿Té? ¿La del despertador? Sí, que hoy no podía. Yo la apagaba y no me podía levantar. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Y también, cuando no queremos que suene la alarma, es cuando hay sismo. Correcto. Es decir, una alarma, es claro que es un ruido para llamar nuestra atención. Claro. ¿Sí? Para escapar o para tomar alguna provisión. Pero, ¿por qué alarma? ¿Alarma? 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 Tenemos el gráfico. Echa la pantalla, por favor. A ver. Alarma viene de al arma. Es decir, en tiempos de guerra, sobre todo en Europa, cuando veían que se acercaban los enemigos y estaban en un lugar amurallado, apilaban todas las armas en algún lugar. Ajá. Si alguien, si algún vigía observaba que alguien venía a atacarlos, gritaba, ¡alarma! Claro. Para que la gente se armara con las escopetas, los rifles o lo que tuviera. Alarma. Y así justo nos levantamos en la mañana. De acuerdo. Ya es hora. Entonces, decir alarma es alistarse. Ponerse las pilas. Ponerse las pilas para tomar alguna medida. Pero viene tal cual así. Alarma es la contracción o la conjunción de al-arma. En la guerra. ¿Eh? Y estamos listos en la guerra. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!